Ellos hicieron un acto simbólico, ellos mataron a Dios disparando al sol. Bueno, pues las iglesias se utilizaban para otras cosas, no eran templos, eran almacenes. Y esto fue un arsenal, aquí estuvo guardado durante 42 años armas, pólvora, casi el 30% de los huesos que estuvieron decorados en la fría se perdieron durante el siglo XIX. Cuando se arrepió en 1989, aquí se olvidaba ese lugar, por cierto, no había decorado en la fría. De hecho, bueno, aquí había muchos, aquí había unos confesionarios que estaban decorados por huesos, los altares estaban decorados por huesos. Se les hizo una exposición con cararios. No volví a ser. No hay más de nada.